Y sé que ya no estás ni donde sí se vas, aquel amor que ya no volverás jamás. Y espero que con que tú eres, que no eres la felicidad, y tengo que mi corazón no aguantarás. Quisiera un viaje a poder, poder encontrarte a ver, a ti un instante puede adivinar más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Y sé que ya no estás ni donde sí se vas, aquel amor que ya no volverás jamás. Y espero que con que tú estés, encuentres la felicidad. Y espero que mi corazón no aguantarás. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más. Acariciar tu piel, perderme tu niñez, que todo fuera un sueño y nada más.